Siempre paradela Escucha consejos, entiende, reacciona Si no tus acciones después te traicionan Vamos alegándonos la vida La mente positiva es que ir el doctor rimas Pasa el tiempo y con rap voy sanando heridas Si no luchas por ti, los demás te olvidan Por eso mira pa' delante Lleva las cosas importantes Disfruta de todo este arte Que pa' la raza se comparte Padela, siempre padela Pensar que la vida no ha sido tan buena Padela, siempre padela Saben que la música es doy visión Padela, siempre padela Pensar que la vida no ha sido tan buena Padela, siempre padela Saben que la música es doy visión Padela, puro paradela Padela Realiza tus sueños, que nadie te impida En tu suerte confía, con la fe pa' arriba Si te quedas mal, que la vida siga Que nadie depende de quien nos motiva Puro paradela, yo entiendo mi rollo Es para adelante, por si estás muy pollo En este camino, hay un chingo de hoyos Y cuando te caes, se escasea el apoyo Cuando no era nada, si te pedían paro Ahora tienen fama y las deudas se olvidaron En este camino de rap siempre he estado Siempre paradela, con música sano A toda persona que no crea en mí El destino tiene distintos caminos para ti Padela, siempre padela A pesar que la vida no ha sido tan buena Padela, siempre padela Saben que la música es doy visión Padela, siempre padela A pesar que la vida no ha sido tan buena Padela, siempre padela Saben que la música es doy visión Padela, puro paradela Padela, padela Padela, padela Padela, handela Padela, padela Gracias.